Las monedas de los países emergentes siguen pinchando. ¿Y por qué pinchan? ¿Por qué siguen perdiendo poder adquisitivo? Por la política extractiva y confiscatoria monetaria de imprimir sin control. La moneda es como cualquier otro bien y servicio, está sujeta a la oferta y la demanda. Si imprimes mucho, es decir, aumentas masivamente la oferta y además destruyes la confianza en la economía y en la moneda del país, ¿qué es lo que ocurre? Que la demanda se desploma. Ojo, no es que se desplome la moneda internacionalmente, que también, sino que se desploma la demanda internamente. ¿Qué es lo que haces imprimiendo moneda sin control? Desde principios del año 2022, el peso argentino, la lira turca, el peso colombiano, han perdido entre un 42 y un 17%, ojo, solamente en un año. Pero es que si miramos el peso argentino, la lira turca, en los últimos 10 años han perdido el 99% de su valor con respecto al dólar. ¿Y qué es lo que ocurre? En vez de pensar, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Imprimir sin control y destruir la demanda de nuestra moneda y la confianza en la moneda. Pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no se le ocurre otra cosa a los colombianos que destruir la confianza en la moneda, al gobierno de Colombia, y con ello llevarse por delante al peso colombiano, que lo había estado haciendo relativamente bien. ¿Qué es lo que ocurre ahora que nos enfrentamos en Brasil y en México a gente, a políticos que quieren replicar la política monetaria de Argentina y que quieren seguir destruyendo el poder adquisitivo de la moneda?